Vos sabés que creo que estás hecho a la medida de Boca. No sé, por ahí me dicen, pará un poco, loco, exagerado. Pero venís de Capitán en Peñarol, sos uruguayo. Los uruguayos cuando las papas queman las agarran con la mano, no se ampollan, tienen unas pelotas bien puestas. Creo que tenés todas las características como para triunfar en Boca. ¿Qué sentís de jugar en la cancha de Boca? ¿Qué sentiste la primera vez? Sí, por ahí me halagan un poco tus palabras, ¿verdad? Pero sí, la verdad que estoy disfrutando al máximo el día a día. La verdad que Boca es algo inexplicable, ¿verdad? Y bueno, la verdad que la experiencia de haber podido jugar en la bombonera, de debutar con esa gente que es algo muy especial también. Y bueno, terminar con ese gol creo que fue algo muy lindo y algo soñado. ¡Qué bárbaro! Decime, ¿habías venido a la cancha de Boca alguna vez a ver algún partido? No, no había tenido la posibilidad de venir. Jugaste en algunos estadios, bueno, en el Centenario. ¿La cancha de Boca es especial? Sí, para mí sí. Por ahí tus compañeros me preguntaban con respeto a la selección. Que bueno, ahora se dio la posibilidad de que se juegue ahí. Creo que va a ser algo muy lindo, muy especial para ellos también. ¿Vos decís que la cancha de Boca tiene otro empuje? Y es acogedora, es algo familiar para el jugador y para el hincha, para el que lo siente. Creo que es algo único. Naitán, cuando llegaste, cuando Boca en realidad puso sus ojos en vos, una de las primeras referencias que tomamos todos era el capitán de Peñarol. Y el capitán de Peñarol lo asociamos también con la edad. ¿Por qué capitán y cómo capitán? ¿Cómo fue que llegaste a tener ese rol en un club histórico, en un plantel importante como el de Peñarol? Sí, por ahí, como decís vos, se me dio la posibilidad de dar los primeros pasos y debutar joven, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo tuve compañeros muy referentes que, bueno, uno obviamente que trata de aprender, de quedarse con cosas positivas. Y bueno, la verdad que uno se va por ahí ganando el lugarcito, en las últimas temporadas por ahí era uno del, por ahí suena un poco loco, pero uno de los más viejos que quedaban en el club con 21 años. Y bueno, llegó Leo Ramos, me dio su confianza y bueno, obviamente que con mis compañeros tratamos de llegar al grupo adelante y bueno, creo que a uno lo pone orgulloso y feliz también del momento que pasé por Peñarol.